hola rojinegros como estamos bienvenidos a este nuevo vídeo blog donde vamos a asistir a observar y a llorar primeramente la espía de furch este vamos a ver qué pedo vamos a jugar contra el sporting en el icono un equipo hermano y ver qué rollo y ver cómo está gracias amigos acabamos de llegar al monumento a jalisco un poquito mucho de tráfico que andamos hoy no nos acompaña al choba no es que estamos en muletas recién operados pero siempre apoyando al rojinegro el rojinegros acá venimos ya llegando al jalisco por subir al al palco esté en un día emotivo no claro que sí un día pues para festejar jugar contra otros hermanos un equipo hermano pues a ver cómo nos va a ver cómo nos va contra el guijón estamos en el estadio estamos ya iniciando el partido estamos todos puro rojinegros culo el que no este bueno ya empezó como se escucha muy buena asistencia de parte de la afición pero bueno vamos a ver cómo queda esto no 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 la caca hace bien el mundo de guerra increíble el mundo si la depresión, si la tristeza minuto 9 Julio Furt va a salir si va a salir por favor sus manos 9 minutos, su despedida sentimientos encontrados pero realmente voy a llorar que bonito, que bonito es el fútbol que bonito Julio César Furt te amo, gracias por venir y darnos la felicidad otra vez, te amo cabrón Julio César Furt le cumplió el sueño millones de roquinegros y pues nada pues nada más que agradecerle a Julio por su entrega y Garra y los goles que nos hizo volar soñar con esos goles entonces se vienen buenos momentos para el roquinegro pero esperemos se le venga mejor a Julio y pues nada lo vamos a extrañar de Jalisco en su casa y a la vergota ¿no? a la vergota ok ok se viene el gol de Caicedo yo no sé pero se viene el gol de Caicedo en otras noticias al parecer si él no se va a ir dejó en sin a los de Tigres y pues eso se celebra eso se celebra o si él nos va a servir bastante así que vivo Ciel viva el Atlas y la despejó muy bien todo bien gol del equipo visitante gol del Sporting 1-0 gol del equipo gol del equipo Señoras y señores, gol del Rojinegro, gol del Atlas, gol de... ¿Qué cuadrazo es? ¡Va, gol de... ¡Justo! Amigos, nos vamos al medio tiempo, uno a uno. Ya están agarrando, ya están acaiciendo, lo veo muy bien. De verdad, ilusiona este nuevo equipo. Estos son los refuerzos, esto todo. Vamos a ir viendo, vamos a ver cómo se desenvuelve este partido en el segundo tiempo. A ver si mete más cambios en venga. Yo creo que obviamente sí. Pero a ver qué pasa. Empezó el segundo tiempo. Seguimos igual, uno a uno. Hicieron muchísimos cambios. Ala, voló. Metieron a Ideken, metieron a Carlos Robles, metieron a Pepe. Cambios, pues, los van a calar para ver si, de verdad, si vale la pena o no usarlos en la liga. Vamos a ver. Mi viejo conocido. Un brazo caralino. Vio libre. La que acaba de ser Pepe Hernández, está cabrón. No el tío libre, otra que acaba de pasar, que no puede grabar, pero anda con todo, Pepe. Anda con todo. Seguridad, bajo largo. Seguridad. ¡Pepe! 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 ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Oh, ojo, ojo, ojo! ¡Golpes! ¡No! ¡Presente! ¡Juntos, pues, un mal caralino! ¡Ah, pensé que eran del mismo equipo! ¡Ah, ahorita ya se iban a agarrar acá! Ya se iban a agarrar, ya se iban a todo. Le agregaron dos minutos para que se acabe ya el segundo tiempo. No estoy seguro, pero creo, creo, que son penales directos. Así que, en empate, van uno a uno. Y se van a ganar, ya se acabe el partido, y se van a ganar una copa. ¡Pum, dos! Esta sí es la copa Orley. Nuestros poderosos tiradores, y el Pepe Hernández. Serán el héroe de esta noche, Pepe. Esperemos que sí. Amigos, Dios es grande, y nos tocaron los penales de este lado. Tiramos primero, y todavía no sé quién va a tirar. Está a punto de tirar mi papá, Gary Saldívar. Si la fallas, güey, no hay pedo, todavía te amo. Ya lo viste, papi, ya lo viste, ya lo viste. Confía en ti, güey, confía en ti. Todo un estadio, confía en ti. Yo te amo. Por favor. Mi estabilidad emocional depende de este penal. Por favor. Por favor. Pepe, es hora de hacerte grande, Pepe. Es hora de hacerte grande, Pepe. Gadi, nuestro capitán, por favor. ¡Venga! ¡Qué forma, qué talento, qué elegancia! Gadi, te amo, güey, te amo. Es Gerardino, un excel atlas. Este, ahora está caminando hacia el manchón penal, Brian Trejo. No, de verdad, yo confío en él, en aquella final la hizo. Aquí confiamos en él. Sí. Preparado Trejo, confiamos en ti. Pensé que le iba a parar, pero... No, justo arriba de las manos. ¿Quién va a tirar ahora? Creo que es la Arios. Va Vallarta. Vallarta. ¡Venga, venga, venga! ¡Seguimos, Diego! Verdaderamente, Vallarta la tiraste mejor que los demás. Mucho que observar ahí, de verdad. No, o sea, no entiendo por qué no lo pueden tirar. Y luego, pues todo está en la banca. Claramente, el detalle ahí. Ahora, déjenme grabar el penal, porque la tiene que fallar para seguir vivos. ¡Vale, Pepe! ¡Vale, Pepe! ¡Este depende, Pepe! Este, amigos rojinegros, perdimos. Para reflexionar, este equipo, pues la segunda división nos ganó. España, pues ni modo. No sé, pero pues la neta, espero que el Malayo, ahí venza, observe y sepa qué es lo que tiene que hacer, en quiénes tiene que trabajar y en quién es todo. Cabeza arriba, se viene la League Cup, se viene este nuevo torneo, a ver cómo va a estar. Nos vemos. Un beso. Gracias por ver. Denle like, suscríbanse, que nos estamos viendo. Y arriba, en las manos. ¡Chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!